En Bolivia es muy difícil acceder a tu primer empleo. Las empresas te piden experiencia, pero ¿cómo obtienes experiencia si no tienes un primer empleo? Esta es la razón por la cual el desempleo de los jóvenes es más alto, el doble que el de los adultos. Y si nos concentramos en pueblos indígenas o afrodescendientes, llega hasta el 30%. Era necesario fortalecer la relación entre las empresas, los jóvenes y los grupos más vulnerables. Para lograrlo, desde el BID trabajamos con el Ministerio de Trabajo para financiar un programa de apoyo al empleo. Los participantes realizaban una práctica profesional remunerada para obtener la experiencia y las habilidades específicas del oficio o el trabajo que deseaban. Las madres de niños menores de 5 años recibieron un subsidio especial para financiar el cuidado de estos hijos. Esto para pagar justamente ese primer mes en el cual no habían tenido un pago. No solo los trabajadores se beneficiaron del programa, las empresas también, porque encontraron trabajadores con las habilidades que necesitaban en un contexto en que la capacitación escasea. Al menos 6 de cada 10 beneficiarios se insertaron laboralmente. Eso en un contexto donde 3 de cada 5 personas en Bolivia no tienen un salario fijo a fin de mes. Esto les dio un acceso a mejores ingresos y empleos con beneficios. Desde el 2011, el programa ha beneficiado 40 mil personas, la mayoría de ellas mujeres y jóvenes.